Miren este gráfico, por 37, este es el número por el que se ha multiplicado el PIB nominal mundial desde 1965. Si volteamos el gráfico, se parece mucho a una pirámide poblacional, es por ello que siempre he querido hacer un estudio sobre si existe o no relación entre la evolución de la pirámide y el PIB mundial. La mosca que tengo detrás de la oreja me dice que sí y para ello me banda de vez en cuando algún email con el gráfico de la evolución del PIB mundial, con lo que rápidamente lo intento relacionar con la pirámide poblacional. La conclusión a la que llego es que creo que se parecen demasiado, al menos miren este otro gráfico. Aquí tenemos la evolución del PIB, el anterior gráfico, volteado y la pirámide. Pues bien, desde 1970 los más jóvenes se hacían mayores y pasaban a consumir más. Si consumen más, las empresas obtienen mayores ventas y con ellas más beneficios. De aquí el incremento del PIB. Si añadimos además que ha incrementado la clase media a escala mundial, tenemos el milagro económico que es del 37 veces de multiplicación del PIB. Entonces, si vemos hoy día cuánta gente hay en el mundo por debajo de 15 años, podemos ver cómo va a evolucionar el consumo y con él, el PIB. Pues vayamos a ver la evolución prevista de la pirámide poblacional mundial. Vean este gráfico. Desde 1970 pasando por hoy y la pirámide prevista del 2060. Curioso, ¿no? Y la española. Miren este otro gráfico. Todo esto al final me recuerda a una frase del astronauta español Pedro Duque en la que dijo que desde el espacio se tiene otra perspectiva. Desde allí no se distinguen fronteras, dijo. Quizá la economía también debamos hacer lo mismo, cambiar de perspectiva. Quizá la economía también debamos hacer lo mismo. Quizá la economía solo. Quizá la economía también debamos hacer lo mismo. Gracias.